Hoy inició la construcción de la avenida Peto Chetumal que beneficiará directamente a cientos de vehículos que todos los días pasan por el lugar. Los trabajos se harán en tres etapas, la primera debe concluir en 60 días y se espera que para el mes de diciembre esté lista por lo menos la segunda etapa, indicó Emanuel Espinoza Brito, coordinador de obras públicas de Peto. Los trabajos comenzarán en la calle 28 entre 45 y en esta primera etapa se abarcará hasta la calle 51. El monto de inversión será de aproximadamente 2.100.000 pesos provenientes del ramo 33. Serán 365 metros que se pavimentarán y se le pondrá carpeta de 5 metros de grosor para que sea más resistente, además de que se ampliará lo ancho de la carretera. La información y las imágenes son de Miguel Mo. La información y las imágenes son de Miguel Mo.